Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Esencia Cultural? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo muy contento de poder traerles una nueva nota el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre la ciudad perdida del lago Titicaca. Este lago se encuentra ubicado en el altiplano andino entre Perú y Bolivia, a más de 3.812 metros de altura y con una extensión de más de 8.000 kilómetros cuadrados. En ella se han llegado a realizar numerosas expediciones en las cuales se han llegado a descubrir muchas piezas de oro y de metal. Así también se han llegado a descubrir las ruinas de un templo a más de 50 metros de profundidad. Acompáñennos a conocer un poco más sobre los misterios que envuelve al lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo en que se puede navegar. Este inmenso lago se divide entre Perú y Bolivia. Nosotros visitamos el lado boliviano y aunque hay muchos otros lagos en Bolivia, ninguno puede competir con la inmensidad y la belleza del lago Titicaca que parece ser un mar. Además de ser un lago impresionante, la leyenda del lago Titicaca también atrae muchos viajeros. Vamos a contar un poco de esta maravilla boliviana. La antigua religión inca situaba en la Isla del Sol, que es considerada como un lugar sagrado. Sus antiguos habitantes la llamaban Titicarca, puma de roca o de piedra, y que con el paso del tiempo fue el lago el que tomó el nombre de la isla. En la Isla del Sol surgió la civilización inca, una de las más grandes, importantes y poderosas de toda América. Hay varias versiones de las leyendas del lago Titicaca, pero solo dos son destacadas. Una de ellas cuenta que el dios Sol, Viracocha, vio que el mundo estaba volviéndose loco, siendo cada vez más inhumano y salvaje. Fue entonces cuando engendró a Manco Capac y Mama Oglio, en la Isla del Sol. Con motivo de enseñar a la humanidad la civilización al resto de los habitantes de la tierra. Los dos hijos de Viracocha enseñaron a los hombres técnicas de ganadería, agricultura y artesanía. Viajaron mucho tiempo instruyendo a la gente, y por fin se establecieron en un lugar sagrado que se volvería importante para la cultura y civilización inca, Cusco. Otra de las leyendas explica la sacralidad y el poder mágico del lago. Antiguamente existía una gran ciudad, muy avanzada, fértil y de gran riqueza, igual a un paraíso. Sus habitantes solamente tenían prohibido subir a la cima de la cordillera, donde se encontraba el fuego sagrado. Apus, el dios de las montañas, había impuesto esa prohibición. Sin embargo, el diablo, incómodo por el bienestar de las personas y deseoso de hacer el mal, intentó convencer a los lugareños para que treparan las ricas laderas e intentaran alcanzar la cumbre sagrada. Fue así que Viracocha derramó lágrimas durante 40 días y 40 noches, hasta que las aguas inundaron la ciudad entera y fue así como se formó el lago. Quienes sobrevivieron a esto fueron los curanderos, que se dedicaban a la búsqueda de plantas medicinales. A esto también sobrevivieron los hijos de Viracocha, surgidos de los pumas del lago, semidioses y fundadores de la civilización inca. Los habitantes de esta zona consideran el lago una deidad con el poder de regular la naturaleza. ¿Y tú, con cuál de las historias te quedas? Amigos, y así ya vamos llegando a la parte final de nuestra nota del día de hoy. Pero antes quisiera mencionarles algo muy importante, y es que los incas consideraban al lago como el lugar del nacimiento de su civilización y el de sus dioses. Los hijos del sol que emergieron de las profundidades del agua. Si te gustó mucho nuestra nota del día de hoy, no te olvides de regalarnos un me gusta y de también compartir nuestra nota. Asimismo, si tú aún no nos sigues en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Esencia Cultural, y así podrás seguir viendo mucho más contenido cultural que nosotros subimos a diarios a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Eddie Ramírez y conmigo será hasta la próxima nota. Chao. Chao.